La verdad que si empezamos a trabajar con respeto al ZUM, un sueño que veníamos trabajando en la comisión especialmente durante muchos años, bueno, se dio esta posibilidad, así que las construcciones ya empezó en marcha. Por otro lado, bueno, siempre teníamos deterioro de todo lo que es la parte del techo, siempre se caían pedazos de reboque, bueno, siempre había un problemita ahí. Bueno, la cuestión que le hacía la comuna, se pudo llegar a un arreglo y se hizo el cambio de techo. Bien, dentro de la biblioteca. Dentro de la institución, exacto. Bien, ¿completo o de sectores? No, no, fue especialmente el sector de la cocina que nosotros decimos o depósito que era necesario ahí y bueno, se reforzó en algunas placas que se creían necesarias hacerlas. Exacto, todo eso determinó que ustedes, bueno, trabajaran con otros horarios en estos días, pero, ¿cómo arrancamos en el mes de abril? Bueno, por ahora, debido a que tuvimos que mover absolutamente toda la biblioteca, correr los libros de estantes, entonces, por estos días va a estar cerrado porque nosotros necesitamos volver a reorganizar la biblioteca y también limpiarlas. A partir de abril, bueno, sí, ahí empezamos a full con todo, el horario de siempre, la atención al público que es de 9 a 11 y de 16 y 30 a 18 y 30, ¿sí? Y también empezamos con algunos de los cursos. Empezamos con el miércoles, todo lo que es la parte de inglés, con niños. Empezamos también con la voz, con Marilés Gerbaudo, también con tejidos. Y la otra semana ya se comienza con fotografía y todo lo que es informática. Informática va a ser para todos los niveles, también va a ser para el nivel inicial. Así que están invitados todos los que están interesados, las mamás, si quieren acercarse para ver esta nueva propuesta de lo que es informática con Erika Schetter. Bien. Estas son propuestas y capacitaciones que ya venían realizándose en años anteriores, pero sabemos que para este año tienen algunas otras propuestas nuevas. Sí. Bueno, tenemos los días sábados, que se va a dictar, dura el curso un mes, que es de curso de depilación. Bueno, lo da Eliana Galichio, que es recibida del Instituto de Ana Fischer y, por supuesto, está avalado por nuestra institución. ¿Tienen pensado incorporar otros cursos, otras propuestas? En estos momentos, bueno, tenemos todo lo que es, lo que se ha firmado el convenio con la Universidad Siglo XXI, que, bueno, eso después Georgina Gallay, con más detalle, le va a poder explicar a ustedes. Pero, bueno, por ahora es como, hay más propuestas, pero como que queremos empezar y organizarnos con respecto a los horarios, porque el espacio es chico. Entonces, lo importante es que no se molesten, digamos, un curso con el otro entre aulas y aulas. Entonces, bueno, por ahora es como que esto es lo que estamos ofreciendo. Las otras propuestas lo estamos analizando y lo estamos viendo. Bien. La propuesta de la Universidad Siglo XXI para San Carlos Sud y la zona, de poder traer, ¿no?, algunas carreras y que puedan, la gente tenga la facilidad de poder hacerlo en este lugar. Exacto. Sobre todo ese es el beneficio. Ese es el beneficio y también, si bien la universidad es independiente, pero es importante también porque para nosotros como biblioteca va a llegar otra gente que por ahí no conoce nuestra institución y, bueno, ¿no?, y ese es nuestro trabajo también de promocionar todo lo que se puede hacer dentro de una biblioteca. Exacto. También quería comentar que está el otro curso de habilidades sociales y gestión emocional que lo está llevando a cabo la psicóloga Ana Bela Poncio. Bueno, ese también es otro de los cursos que también están. Y todos los interesados pueden venir e inscribirse. También pueden visitar nuestra página en internet por Facebook. También nos pueden llamar nosotros al 422-363. Y, bueno, con gusto les explicaremos sobre los cursos que se van a editar este año. Sí, y seguramente una apuesta al trabajo interinstitucional, como vienen realizando hace algunos años, ¿no?, desde la biblioteca. Sí, sí, por supuesto. El viernes pasado visitamos a la escuelita en Las Higueritas, que, bueno, es un trabajo que no había quedado pendiente del año pasado. Y, bueno, la verdad que fue una gran alegría, fue una linda jornada que pasamos juntos. Y, bueno, está siempre ese compromiso de seguir trabajando con instituciones. Creo que a los niños les gustan escuchar cuentos, que se enriquecen mucho. Por ahí escuchan otras voces que son diferentes a las del docente. Y, bueno, vamos a seguir trabajando, por supuesto, con todas las instituciones que lo deseen. Seguramente. El objetivo un poco de ir a otras instituciones, como es a la escuela, al ser 265, es como para llevarle a los chicos, ¿no?, una propuesta también diferente, junto a los libros de la biblioteca. Ellos habían visitado este lugar. Sí, ellas, el año pasado nos vinieron a visitar. El año pasado hicimos todo un proyecto de la valija viajera, que le prestamos muchos libros, que después, a fin de año, nos encargamos de traerlos. Este año se va a hacer algo muy parecido también, pero quería resaltar algo muy lindo. Tanto el año pasado como este, se sumaron las mamás. Preguntaron si ellas podían participar, por supuesto que sí. Y la verdad que se hizo una jornada muy familiar. Y las madres muy contentas y con mucha alegría participaron, dibujaron, hicieron títeres.